Ustedes dicen que el mejor amigo del hombre es el perro, yo digo que es la Nutella Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Bien? ¿Cómo han estado? Super, ultra, mega bien El día de hoy les voy a enseñar a tener a la mejor amiga del mundo Y no me refiero a esta mano, me refiero a la Nutella Sí, lo sé, está un poco cara hoy en día Digo, la crisis, normal, YOLO, YOLO, comprense una Nutella Y después verán los resultados Con tu amiga Nutella puedes hacer un sinfín de cosas Promesa, promesa Lo primero que puedes hacer después de que hayas comprado tu Nutella Es presumírselas a tus compañeros o amigos, familiares Que tú tienes un tarro lleno de Nutella solamente para ti ¿Cómo lo vas a hacer? Con una foto Después vas a ir por una cuchara Y puedes comer la Nutella Muy, muy A tu gusto Puedes incluso ponértela de mascarilla Y tomarte una foto Puedes mancharte como bebé tonto comiendo la Nutella Y tomarte más fotos Se pueden masturbar con Nutella Pero esas son imágenes más fuertes que no las puedo mostrar aquí Puedes tomar tu Nutella Ponerla con una mano Y girar los dos juntos románticamente Puedes bloguear con tu Nutella Y entonces yo le dije que no eres una Nutella Eres una cajeta Porque una cajeta no puede ser una Nutella Puedes lamer tu tarro de Nutella Pero ya saben, todo tiene un final Y cuando esté vacío Tu tarro de Nutella Obviamente le tienes que hacer un funeral Y comprarte otra Nutella Y eso es todo lo que ustedes pueden hacer Con su Nutella Eso y más Uff, uff Aquí en los comentarios me pueden dejar Que hacen con la Nutella Me gustaría saber para yo poder intentarlo en un futuro También me lo pueden dejar como video respuesta O me pueden mandar un tweet Eso es todo Yo los veo en un próximo video Ya saben que mi Twitter es ArrobaRamsoso A-R-H-M-Z-O-Z-O Y pues, bye, bye Tu sabes que la Nutella es mejor que la cajeta Ha